La primera es que les agradezco mucho por estar aquí. La segunda tiene que ver con el motivo de esta mesa. Esta mesa expresa una preocupación particular acerca del futuro de nuestras sociedades vinculado al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas formas de inclusión social. Y para eso nos unimos a partir de diferentes programas de trabajo. Por un lado, un programa de investigación desarrollado en América Latina a partir de un grant del IDRC. Por otra parte, la iniciativa Nuevo Manifesto del Centro Steps en Inglaterra, en Sussex. Y finalmente con otros colegas de la India y de China que también participan del mismo campo de preocupaciones vinculados a la iniciativa Nuevo Manifesto. Lo que quería presentarles ahora es, en algún sentido, una provocación. Y al mismo tiempo, nuestro campo de reflexión. Nosotros partimos, todos nosotros, de una serie de preguntas iniciales que intentamos resolver o intentaremos resolver a lo largo de esta sesión. Bueno, esta es, en parte, la racionalidad que nos llevó a pensar que nos tenemos que juntar a pensar. Adelante, por favor. Voy a desarrollar cuatro puntos en, intentaré, menos de diez minutos. El primero tiene que ver con el contexto internacional. El segundo, con los cambios en el contexto local, en América Latina, en términos de política científica y tecnológica. El tercero, mostrarles unos resultados de investigación generados a partir de la percepción de esos cambios y de la problemática local en la región. Y, finalmente, lo que tiene que ver con esta mesa, esas preguntas en forma de desafío que intentaremos responder. O, por lo menos, avanzar en la respuesta. Hay algunos cambios fundamentales en el escenario internacional que debemos tener en cuenta a la hora de pensar. El desarrollo de nuevas tecnologías, innovaciones, nuevos actores y nuevas formas de generar otras dinámicas de desarrollo de inclusión social. En principio, la propia crisis económica revela las limitaciones de los modelos vigentes, tanto en términos económicos como en términos tecnológico-productivos. El cambio climático es otra forma de entender los problemas derivados por los pasados senderos que se adoptaron para producir bienes y servicios que demandan en este momento un cambio sustantivo en la orientación y el tipo de tecnologías utilizadas. Aún las nuevas tecnologías, TICS, biotecnología, nanotecnología o energías renovables requieren una dinamización particular, una orientación particular. No todo cambio en la orientación de factores, ni cualquier cambio en los senderos tecnológicos conduce a una sociedad más integrada, más justa o más inclusiva. Y tampoco resuelve los problemas climáticos o los problemas de desarrollo o de salida de la crisis financiera. Por otro lado, aparecieron nuevas formas de participación política, nuevas formas de reclamo social de derechos políticos y económicos. Y esas nuevas formas demandan nuevos tipos de respuestas. Las viejas formas de responder a demandas sociales ya no parecen funcionar en diferentes países de todo el planeta. Y finalmente, los cambios en el orden político internacional, que en parte, además, sistémicamente, se reflejan en la crisis económica, el cambio climático y las orientaciones de las nuevas tecnologías. También cambió el escenario en América Latina. En el plano político existe ya, se puede afirmar, un consenso de reorientación de los gobiernos de la región hacia lo que algunos caracterizan como populismo de centro izquierda. En principio, casi todos los gobiernos de la región, excepto el chileno, han adoptado en este momento posiciones más distribucionistas y de compensación de diferencias sociales por diferentes vías y diferentes estrategias. Pero todos participan de una idea general de la necesidad de la redistribución del capital y otras formas de participación políticas locales. En el plano económico, las críticas en el liberalismo se han convertido ya en nuevos patrones de desarrollo tecnoeconómico local. En el plano ambiental, cada vez estamos más conscientes y registramos más los riesgos de las formas clásicas de desarrollo en América Latina. Aunque aún hoy, también participamos de algunas estrategias de transferencia de tecnología que nos convierten en el proveedor de tecnologías poluyentes de base para las materias primas para el resto del planeta. Y en el plano tecnológico, claramente existe una inadecuación de la actual base tecnológica respecto del rumbo futuro, tanto en planos de distribución como en el plano de la disminución del riesgo climático. Esto significa que las cosas como estaban ya no pueden seguir. El problema es de qué manera continuar y cómo cambiar el rumbo. Así que empezamos una investigación que en principio nos llevó a ver que en las instituciones de América Latina existe ahora una visión, una percepción particular acerca del problema de la inclusión social. Y esto llevó a la generación en la región, en particular en los casos de Argentina y Brasil, que es lo que más hemos analizado hasta ahora, pero también en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, obviamente en Venezuela y en Bolivia, respecto del desarrollo social como un problema básico de los Estados, y no simplemente como una cuestión a resolver como el parche de los que se caen del sistema económico-social, sino como la tentativa de iniciar unas nuevas dinámicas locales de inclusión. Pero además aparecieron nuevos actores, o fueron más visibles nuevos actores, tanto en el plano de la producción con cooperativas de trabajo, como en el plano de la organización social en términos de ONGs o nuevos movimientos sociales. Nuevos actores que además participan en términos tecnoproductivos de ciertos niveles de cambio inclusivo en sociedades locales. investigamos diferentes tipos de problemas tecnológicos en esta investigación. En principio nos dedicamos a problemas de vivienda y hábitat, problemas de alimentos, de energías renovables y de producción de medicamentos. Simplemente porque estos eran los temas registrados como problemáticas clave por diferentes indicadores de la región. Pero esto no significa que son los únicos. En realidad todos los sectores tecnoproductivos participan de esta dinámica favoreciéndola o dificultándola. Encontramos una cuestión en particular que nos resultó sumamente preocupante. Gran parte de lo que podríamos denominar en términos generales tecnologías para la inclusión social, desde tecnologías apropiadas, grassroots, tecnologías alternativas, en general presentaban serios problemas. Por un lado porque estaban planteadas en términos de una solución necesaria y suficiente para resolver el problema social. Cosa que, en realidad, no es así. Y particularmente porque participan de esos cuatro problemas que están debajo. Son planteos reduccionistas, en particular deterministas tecnológicos, generan efectos no deseados, son inadecuados a corto plazo, pero en el largo plazo aún presentan mayores problemas. Y finalmente, y esto es tal vez lo más preocupante, siendo tecnologías que quieren resolver problemas de exclusión social, en la práctica terminan cristalizando situaciones de exclusión social por otra vía. Así que pensamos que una solución a esto era utilizar los conocimientos que tenemos acumulados en diferentes subdisciplinas, como sociología de la tecnología, análisis crítico de la economía del cambio tecnológico, filosofía crítica de la tecnología, análisis de políticas públicas de ciencia y tecnología, y con ese bagaje intentar generar un nuevo abordaje diferenciado. En principio, para nosotros, la solución pasa por una visión más integrada a la que denominamos sistemas tecnológicos sociales. Estos sistemas, en principio, y sobre todo en el plano cognitivo y de acciones, tienen que ver con esos cuatro ejes que están alrededor. Una relación particular donde la ciudadanía también se expresa en términos sociotécnicos, en términos de opción por tecnologías, en particular por aquellas tecnologías donde la propia situación de ciudadanía es contemplada, donde los derechos políticos de los ciudadanos también se reflejan en el plano tecnológico. Una situación de usuario activo dentro de esta dinámica de cambio tecnológico, ya no simplemente aquel que continúa el ritmo y la dirección que imponen ciertos actores en particular. Una concepción de adecuación del largo plazo de las tecnologías a generar respecto de los destinos deseados por diferentes grupos sociales locales. Y unas formas nuevas de que esos usuarios activos participen en dinámicas de negociación de conocimientos. No simplemente de diálogo. El diálogo en ese nivel puede ser una visión relativamente ingenua, ya que en la práctica ese diálogo de saberes está condicionado por escenarios de poder. Así que habrá en todo caso que ver de qué forma se empoderan ciertas posiciones particulares. El desafío entonces tiene otro nombre. Ahora para nosotros es cómo desarrollar estos nuevos sistemas tecnológicos o sociotécnicos y de qué manera evitar que caigan en el viejo error aún vigente de ser simplemente tecnologías para aliviar situaciones de pobreza, para pasar a ser tecnologías insertas en estrategias para la inclusión de todos en un futuro posible. Pensamos en principio que hay desde las investigaciones que realizamos algunas cuestiones que hay que desarrollar. En principio en términos de capacidades. Capacidades de planificación de nuevas estrategias para el desarrollo. Las vigentes no son útiles. Las condiciones de cambio de escenario y los fracasos que ya tuvimos nos llevan a pensar que las viejas vías ya no funcionan. Que es necesario diseñar nuevos artefactos y nuevos sistemas. Que es necesario generar nuevas formas de negociación y para esto aún formar nuevas capacidades en nuestros desarrolladores de tecnologías. ya que nuestros ingenieros, tecnólogos y científicos no saben, no están capacitados para desarrollar ese nivel de diálogo y negociación de saberes. Y la inclusión de usuarios activos es todo un desafío a desarrollar el futuro. También debemos ver de qué manera generar nuevas políticas públicas de ciencia y tecnología abandonando los viejos patrones mainstream. Y cómo generar nuevas bases de conocimiento para que realmente podamos decir que vivimos en sociedades democráticas donde el conocimiento es un bien compartido por todos como bienes públicos. Y para eso en particular un concepto que agradecemos a Benocke la idea de sociedades de aprendizaje nos parece particularmente fértil. Y sociedades inclusivas pueden convertirse en fantásticos instrumentos de generación de nuevo conocimiento al mismo tiempo que igualan oportunidades y generan un futuro igualitario para todos. Así que en principio nos van a movilizar a lo largo de esta sesión esas preguntas. Preguntas referidas a inclusión social, a dinámicas de desarrollo y a objetivos de desarrollo sustentable en términos ambientales. Cómo transformar los déficits de solución de problemas en nuevos sistemas sociotécnicos para el desarrollo económico con inclusión social. Cómo democratizar la igualación de factores que lleva a generar en nuestros policy makers nuevas formas de generar innovación tecnológica de una manera no excluyente. y cómo concebir y crear una nueva base material para generar esas sociedades inclusivas y sostenibles del futuro. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.